Opción New York, los artistas del momento por la televisión Opción New York, de todo un poco pero de lo mejor Opción New York, que me conforma de comunicación Opción New York, los artistas del momento por la televisión Opción New York, de todo un poco pero de lo mejor Opción New York, que me conforma de comunicación Opción New York, Opción New York Miren cómo está la gran manzana, 9 grados Celsius Estamos en Opción New York a través de Super Canal Caribe Para todo el continente americano, donde quiera que Super Canal entre En los sistemas de cable y además de eso, Super Canal Caribe En todos sus satélites por el norte de África, Europa y en todos lados Bienvenidos, soy Carlos Alfredo y esta es Opción New York Estoy aquí hace 5 años, sí, y he conocido diferentes caras de los Estados Unidos Cuando vivía en Miami en el año 90, 91, 92 y 93 Era un poco diferente, porque ahí uno estaba en la cadena Telemundo Vivía en el Doral y casi uno no se apeaba del carro, no se desmontaba del carro Entonces lo único que hacía uno para divertirse, o ir a Disney World o ir a un mall Pero cuando tú vives en Nueva York o vives en Boston, la cosa es diferente Ahí tú tienes que moverte según las caras de la ciudad Sí, bueno, si tú te mueves por Washington Heights, sí, sí, sí Usted estará pensando en Broadway, para allá arriba, ¿no, verdad? Por los lados de la 181, por los lados de la 178 o llegando a la 207 o en Ewood Pues mire, apréntase eso Tiene que empezar a saludar como si usted estuviera en Dominicana El dominicano saluda así como con ganas Oh, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás, muchachos? ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? No, aquí, tú estás en Nueva York, en la capital Claro, tiene que aprender a oler, ¿sabes? Washington Heights, o mejor dicho, por acá, por la St. Nicholas Usted empieza a oler Mondongo Mangú Arepa Platanito Marisco Un basement Tiene que empezar a oler y acostumbrar al oído también a escuchar Porque todo el mundo como que habla al mismo tiempo No es lo mismo que la cara del Midtown Donde todo el mundo lo que está es tirándose fotos Que Times Square Y qué lindo estoy Y que mire lo otro Hay una pantalla gigante Una Como 250 mil pantallas gigantes Te vuelves loco tirándote fotos Pero si te vas un poco al Battery Park por allá Por el distrito económico Donde le dicen Wall Street Tú tienes que poner cara de novedad De preocupado Como que estás perdiendo 10 millones de dólares Así todo el mundo te entiende Y te acepta Pero aquí, mire Si usted pasa para Washington Heights La cara tiene que ser diferente Tiene que ser una cara fresca Hasta incluso No se sienta la mujer No se sienta en harassment No, porque los hombres aquí Piropean todavía en Washington Heights Usted camina por la Diamond Street Muchacha, y eso es tuyo Te lo dicen Y te dicen Todavía Las americanas ya están acostumbradas Las que viven en Ewood Están acostumbradas Igualmente pasa en Boston Mire, cuando usted va por ahí Por los lados de 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 ¿Cómo que se llama? Washington Square Por esos lados por ahí A la pata ¿Eh? Eso sí Usted tiene que, mire Ponerse cara de dominicano De caribeño Usted tiene que acostumbrarse Como esa gente Porque el centro de Boston No, la gente es más circunspecto La gente es más No, la El bostoniano es como Que te dice Excuse me El carro se detiene Para pasarte En Nueva York No Aquí los carros no se detienen Así que huye Corre Mándate Porque si no un taxista De esos amarillos Te pasa por arriba En Nueva York Te tocan bocinas En Boston No Please Ah papá Si no te paras Te meten 250 De ticket Así que apréndase Las caras de Nueva York Este es Opción New York Yo soy Carlos Alfredo Estoy acompañado De una que me está haciendo Un live por el Instagram Mío El que no me sigue Sígame Arroba Carlos Fatule Sígame por ahí Y saludos a todos El teléfono del estudio Está ahí Usted puede comunicarse Con nosotros De cualquier parte De los Estados Unidos Que nos están mirando ¿Ok? Carolyn Pimentel Mi compañera Mira que belleza Ay Dios mío Cuántos piropos Y sigan los piropos Estamos en el Alto Manhattan Imagínense ustedes Bienvenido a este Tu programa Opción New York Parece que vas para la guerra ¿No? Sí A matar dos tigres Claro Vamos a ver Entonces Bien que matamos por ahí Pero bueno Sí Estamos celebrando Halloween En el edificio En el día de hoy Muchos niños Están pasando por acá Tenemos el teléfono aquí Que estoy haciendo Un en vivo De Instagram Desde el Instagram De Carlos Alfredo Fatule ¿Cuándo yo pensamos? Hola Ya Estamos en televisión Señores Aquí en vivo Solamente en Opción New York Las locuras Pero tenemos a una invitada Muy especial Carlos Alfredo Claro que sí Muy bella Ella tremendo cuerpo Así Mira Nos van pasando Los dulces Vamos a estar pasando Los niños Por acá No puede ser Ven pasa mi amor Estamos celebrando Halloween En el edificio Miren esta preciosa niña ¿Cómo es que se dice? ¿Tri por quién? Trico tri ¿Cómo se dice? Ah Trico tri ¿Cuál es tu nombre? El niño Ay que linda Mete dulce ahí mi amor Mete dulce Vamos a ver Gente que soy demasiado Eso Eso para ti Gracias Gracias Bye Pues a lo que tú te comes Eso Tenemos que introducir A alguien más Ya Carlos Alfredo Lo más importante De esta mujer Hermosísima Es una digna Representante de Venezuela Y desde muy temprana edad Decidió aprovechar Las bondades De la naturaleza Que le ha dado Le ha dado Una belleza sin igual Que le ha hecho Moverse por todo el mundo No solamente en Venezuela En Colombia En Italia En todos los lados Aquí está Susana Silvana Me tiene con el nombre De Susana Pero Santaella 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 Bienvenida Pensaba que era Lo dominicano Pero no sabía Que en Venezuela Había Santaella ¿Qué tal? Sí muy bien Gracias Muy contenta De estar aquí En Opción New York Mira Hoy es día de Halloween Ay sí Qué rico Así que Tu paleta Para que brindemos Salud Ahorita cuando termine El programa Me la como Claro Claro No sé La gente le va a encantar Que tú te la comas No importa Pero no es como Muy sexy Comerme una chupeta En televisión Mira Pareko Pareko Director de cine famoso Con quien tiene Mucha plata Algo normal ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias Muy feliz De estar acá En Nueva York Y mi primer programa De televisión En Nueva York Dicen que la primera vez No se olvida No para nada Me encanta Estoy feliz Y bueno Estoy de acuerdo contigo Aquí estamos Mira que los venezolanos Somos muy Con doble sentido Yo lo sé Totalmente Yo soy medio venezolano Pero te voy a decir Lo siguiente 9 grados Celsius ¿Te gusta el frío? Me gusta Pero sí Abrigadita Abrigadita Sí ¿Qué te da el frío? ¿Qué te ganas Te da el frío? De buscar calor Por eso me quedé Con la pregunta Preparen los sancochos Preparen los sancochos Que andan buscando calor Mal pensados que son Buscando calor Un abrigo Una bufanda Unos guantes Cheverísimo Siempre fallan Nunca perder Verdad nunca Hay que perder el amor Ella va a la guerra Y tú estás topando Completamente en Milano Qué bueno Caroline Vamos a seguir El desarrollo del programa Yo sé que hay mucho contenido Además de conversar Con Silvana Así es Sé que reside En Medellín Ahora mismo Me acabas de decir Cuando estábamos Detrás de cámara Coméntame un poquito Sobre esto Sí Sí Soy venezolana Pero desde hace 5 años Estoy en Medellín Colombia Bueno me casé Y luego Mi esposo y yo Decidimos irnos Para Medellín Por trabajo Nosotros tenemos Una productora de televisión Se llama Latina Producciones Trabajamos con el canal HTV Que es un canal de música Y en el 2013 Hicimos un show de televisión Una edición de un concurso Con 15 artistas 20 chicas concursando Y ahí estuvimos por un tiempo Y nos quedamos Ya llevamos 5 años Así que Mira porque Una mujer muy bella Tremendo modelo En la ciudad interna primavera Me dijime a usted Y así usted No sé Si usted Si usted quita este canal Lo quiebro Además lo quiebro a usted Y lo quiebro al que está al lado Y si agarra el control También lo quiebro Y déjeme decirle algo ¿Usted sabe lo que viene ahora? Noticias Me dijeron ¿Qué le parece? Así es Claro está Vamos a pasar entonces Al ángulo de las noticias Un hombre y su hijo De 11 años Fueron arrollados Por un automóvil En el cruce peatonal De Brooklyn Ayer en la mañana Y sobrevivieron milagrosamente Las imágenes de vigilancia Capturaron el momento impactante Que solo les generó heridas leves Como medida de precaución El padre y su hijo Fueron trasladados Al Methodist Hospital En condición estable Shaquan Taylor Fue declarado culpable Ayer de asesinato Y golpear Severamente a su hija De 16 meses La oficina del distrito De Brooklyn Dijo que Taylor Golpeó a su hija Tan gravemente Que le fracturó el cráneo En un apartamento De Coney Island Las autoridades dijeron Que Taylor también Golpeó a la madre Porque llamó Al 911 Ahora se enfrenta A entre 25 años Y cadena perpetua Cuando sea sentenciado El 7 de noviembre Una joven madre De Estados Unidos Llamada Abigail Rose Ha compartido en Facebook La trágica historia De su pequeña hija Quien murió A los 8 días De nacida Y todo por una total E inocente imprudencia Los médicos descubrieron Que la recién nacida Había contraído Un peligroso herpes El cual devoró Sus pulmones Y cerebro Según los médicos La bebé Pudo haber contraído Dicho virus Luego de que una persona Tocara a la niña Sin lavarse las manos O le dio un beso La policía Investiga Un paquete sospechoso Que fue encontrado En una serie De correos De Midtown Manhattan El paquete Estaría dirigido A James Clapper Quien fue Director nacional De inteligencia Durante el gobierno De Barack Obama Otros paquetes Se encontraron En otra oficina De correo Y este estaría Dirigido Al senador demócrata Por Nueva Jersey Cody Punker Con estos dos paquetes Son 12 en total Los que han sido Encontrados En los últimos días El Departamento De Justicia De Estados Unidos Dijo hoy Que un hombre En el sur De la Florida Está bajo custodia En relación A los envíos De bombas De tubería A los opositores Políticos De Donald Trump Las fuentes Principales De la ley Han identificado Al sospechoso En la investigación Como Cesar Sayoc Junior De 56 años De Aventura Florida Después de 6 años De queja De pasajeros Residentes Y transeúntes Por fin La autoridad portuaria Lanzó Un servicio De wifi De alta velocidad Gratuito E ilimitado En los aeropuertos John F. Kennedy Newark Liberty Y La Guardia Anteriormente Los aeropuertos Solo ofrecían 30 minutos De wifi Gratis Y luego Requerían Un pago Para el uso Continuo La secretaria Del departamento De seguridad Nacional Christian Nielsen Dijo el jueves En entrevista Con Fox News Que los militares No pretenden Disparar Contra los migrantes Centroamericanos Si cruzan A Estados Unidos En respuesta A los informes Del envío De 800 miembros Del ejército A la frontera sur Antes de que La caravana migrante Llegue a Estados Unidos Siga disfrutando De Opción New York Bueno mi gente Ahí tuvimos Los informes Del día Esos son Los sucesos Que están pasando Actualmente Durante la semana Y en el día de hoy Imagínate aquí En los Estados Unidos Esas cosas De los bombardeos Gracias a Dios Que lo han descubierto A tiempo Y que ya tienen Ya un sospechoso ¿Qué tú opinas Sobre eso? ¿En bombardeo En Sirio O las bombas? Las bombas Esas caseras Mira Lo que pasa Es lo siguiente Si respondiendo Con el permiso De Silvana No sé si también Tenga alguna opinión Al respecto Esto siempre Ha sido un temor En esta sociedad Pero hay que tener Mucho cuidado ¿En qué momento Llega esta noticia O esta alarma Cuando se está gestando Algo que atentra Contra la seguridad Nacional En los Estados Unidos? O sea Yo no estoy a favor De nadie Pero veo Más allá Siempre De lo que se está Gestando ¿Por qué sale De Honduras Un grupo De más de 2.000 Personas Supuestamente Que están Autosuficientes Pero andan buscando ¿Por qué desde Honduras Un país Donde hay un partido Político Que es bien Consabido Que está Con la izquierda Apoyado por Nicolás Maduro Y por Raúl Castro Y por muchísima Izquierda Por la izquierda Misma ¿Por qué salen En este momento A tratar De intimidar Y amedrentar Al gobierno De los Estados Unidos Para tratar De demostrar De que el éxodo Venezolano O minimizar El éxodo Venezolano Para que el éxodo Venezolano Se quede así De ese momento Y entonces Culpar a Estados Unidos De no abrirle La puerta Miles y miles De venezolanos Están en este país Gracias A que hicieron Una forma Legal Para entrar A este país Y no de la forma Que Celaya Y el grupo De hondureños Y Maduro Quieren hacer Con ese grupo De personas Que lo están Utilizando Simplemente Para meterlo Por la frontera A la fuerza Para que Estados Unidos Use la fuerza Y culpar a Estados Unidos Hay donde A donde Yo quería llegar Son dos noticias Pero para mí Es la misma Paquetes Ninguno explotó Eso es simplemente Para desviar La tensión Y que esa gente Siga subiendo Y entre Y esté frente A la frontera Ojo con eso No me llamen radical Pero yo no tengo Yo no creo En esos grupos radicales Ni en derecha Blanca Ni nada Yo creo que todo Es una pura política De dos sistemas Uno derecha Y uno izquierda Sencillamente Así es Pero Silvana Te voy a dar A ti el gusto De conocer a este niño Que nos está esperando aquí Porque vino A recoger los dulces Mira ¿Cuál es tu nombre? Fernando Fernando Ok Y cuál es el magic word Que tiene que decir Trick or treat Trick or treat Del hospital general Míralo aquí El señor Cirujano Cirujano Felicidad Saludo ahí A la cámara Saluda a tu gente ¿A quién quieres saludar? A tu familia A tus amigos Hola Espérate un momentico Miren ¿Qué es él? Miren ¿Qué es él? ¿Lo ves? ¿Qué es él? Ok Está saliendo De la sala de operación Venga 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 Que yo soy dadivoso Eso Así es Estamos celebrando Halloween Aquí en el edificio En el alto Manhattan Tienen un evento Bien bonito Porque van a estar Pintando caritas Van a tener Un mago Haciéndole tricks A los niños Y todos esos sucesos Ahorita más tarde Van a seguir viniendo Más niños aquí Así que vamos a estar Mandando los saluditos Pero Silvana Coméntame de ti Quiero conocer todo Casi todo de ti Vamos a ver si la hora no da Bueno Yo soy asesora de imagen Trabajo con artistas Hago styling Trabajo con el artista Tomás de Latin Boy Artista venezolano Del grupo Latina Latina Producciones Estoy lanzando ahorita Mi marca de ropa Silvia Style Que es una marca Silvana Santailla Silvana Santailla Pero la marca se llama Silvia Style De chaquetas personalizadas Y trajes de baño Oh mira Esto pudo ver Poner esto aquí Ahí calma Pues aquí vas a tener La primera clienta Tú me das esa chaqueta básica Yo la transformo Y ya Eso Qué bien Y qué viniste a hacer En Nueva York Propio de tu trabajo De tu marca ahora Eh sí Bueno Vine principalmente A un reinado Nuestra reina latina USA Vine de jurado Oh En West New York Vine de invitada especial Y bueno También vine a dar Unas conferencias Y unas charlas Sobre el bullying En unas escuelas También de West New York Madre mía Qué interesante Muy interesante Si me puedes más adelante Decir dónde va a ser Esa charla Porque yo estoy seguro Que muchas madres Y muchas jovencitas Que están en sintonía A través de Super Canal Caribe En todo el Big New York En toda la Gran Manzana Estarían interesadas En conocer un poco más De tu experiencia Y de tus conocimientos A través de esa charla Sí Bueno Las charlas las hice hoy Las hice esta mañana Pero próximamente Volveré a hacer otra gira También por otros colegios Así que bueno Pendiente seguramente De mis redes sociales Que ahí estaré anunciando ¿Son en bilingües? En español En español Sí Por ahora Por ahora son en español Sí, siempre Me imagino que entonces La charla Así como Carlos Alfredo Te estuvo preguntando ¿Fueron grabadas? Sí Sí, yo las grabé Por mi Yo hice en vivo Desde mis redes sociales Vamos a darle entonces Tu página de Instagram Sí, mi Instagram Es silvanasantaella Ay, espérate Ahí me pueden seguir Pueden ver el videíto De la charla Del día de hoy Y no, bueno Lo que quería era Con esas charlas Era motivar a los chicos A hacer el bien Desde mi punto de vista De mis reinados de belleza De todo lo que yo he vivido Simplemente dar un mensaje Positivo para ellos Eso me parece muy bien Eso Yo te voy a seguir Sí, tengo mi teléfono acá Sí, yo también Ahorita que intercambiamos Hablando de eso De los reinados de belleza Pero te voy a hacer La pregunta ahora Vamos a pasar Los niños Pero los niños No lo podemos hacer Esperar Vamos a darle Esos candies Que ellos desean Pero que Pero que Esa belleza Esa linda Hermosa Mira que belleza Así que Ese pozo Es de Batman 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 Muy bien Vamos a la carreta Eso Mira que Batman Mira que Batman Y usted que Como se llama usted Rainbow Una que Rainbow Y la voz de esa niña Rainbow Dash Miren eso es suyo Coge el que quiera Vamos ahí Ahí, ahí, ahí Así, mucho no importa, coge mucho agarra bastante venga el otro, Batman, agarre ahí Batman que ustedes se ven que cómelo aún son músculos muy bien aquí llegó un flash y un flash y un black la sombra le dicen pueden mandar un saludito ahí a sus familiares los que los estén viendo, cual es su nombre muy bien de nada mijo eso papé, clavo el bolón bueno señores, imagínense están un poco vergonzosos muchas veces no quieren hablar el español pero así es, pero lo pueden hacer en inglés, no importa pero volviendo a la pregunta y antes de ir a la pausa comercial ya que me están haciendo señas, estábamos hablando de reinado ¿qué tú opinas de esto? de la persona que es transsexual que quiere participar ahora como Miss Universo sí, bueno es un tema muy polémico yo realmente no estoy como muy de acuerdo no por exclusión para nada en este mundo cabemos todos y hay concursos para cualquier clase de personas los que quieran pero yo veo el punto de vista yo de participante de reina de concursante participar con una chica con esta condición y que resulte ganadora para mí es como o sea como podemos poner a competir una mujer real a una mujer transformada y que esta mujer transformada gane o sea mejor que una mujer real una mujer natural ese es mi pensamiento eso era lo que yo pensaba me parece que es hermosa me parece que es espectacular que tiene su chance pero como en otro concurso pero bueno en este mundo cabemos todos Miss Universo para mi entender es para una mujer natural que no se haga hecho nariz senos o cualquier otra parte del cuerpo totalmente natural así es estoy completamente de acuerdo de que tienen una posición bien clara en base a lo que en lo que nacieron y son este vamos a una pausa una pausa en lo que recibimos tú te la llevas Edi mientras ellos estos niños vienen a recibir vamos a tener nuestros niños aquí ¿cómo se dice? volvemos ahora con más Alayna Alayna que es tu nombre entonces el tricotric mira ahí para ti y este para ti ¿y tú qué? Yoba oh Yoba 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 En la vida no todo es color de rosa ni una excitante aventura de placeres cuando la vida matrimonial es imposible o no conviene en Rivas Travel tenemos la solución divorcios baratos sin tener que ir a la corte o cuando por razones lógicas no podemos pagar nuestras deudas declaración de bancarrota sin tener que ir a la corte ni perder su trabajo su casa o su auto y la oportunidad de restaurar su crédito en el futuro no sufra más venga a las oficinas de Rivas Travel tenemos la solución para un nuevo comienzo Salcedo Cargo Express El Mayimbe de los Embarques El Mayimbe de los Embarques ¡Eso! Distribuidora Botánica Lenoa presenta la fiesta de palo más grande de todo Nueva York en honor a San Miguel Alcángel este próximo sábado 27 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el 4020 de la décima avenida segundo piso en el Alto Manhattan a todo galope con dos grandes del género Claudio Fortunato y Francia la reina de los palos con la participación de Michelle Glenny y la bella gitana recuerda sábado 27 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el 4020 de la décima avenida segundo piso en el Alto Manhattan una animación del Topo 15 y Hochi DVD Maturcinado por Lenoir y Jeffrey para más informaciones 917 624 3019 Ave María Una balacera se produjo en la calle 42 de Capotillo aproximadamente a las 2 de la mañana justo en momentos de que vendedores del mercado nuevo desmontaban sus mercancías El intenso tiroteo dejó dos muertos y tres heridos quienes reciben atención en el hospital Dr. Mocoso Puello un herido de bala en la cabeza está siendo atendido en el hospital Dr. Ney Arias Lora El general José Acosta Castellanos aclaró que el agente que disparó al aire en medio de un incidente registrado en el barrio Pekín al sur de Santiago donde resultó muerto el estudiante de medicina Juan del Pité está siendo investigado por una comisión designada por el director de la policía nacional residentes confían que el crimen no quedará impune Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas descomenzaron 24 pacas de un vegetal que se presume ser marihuana con un peso de 150 libras en el tramo carretero Loma de Cabrera Santiago de la Cruz provincia de Jabón Un camión cargado de cerveza sufrió un accidente la tarde de este jueves en la avenida Independencia del Distrito Nacional En video se observan a los ciudadanos cargando con guacales del referido alcohol Hasta el momento se desconocen las circunstancias en la que se accidentó el camión de carga propiedad de la cervecería nacional Siga disfrutando de Opción New York Y seguimos aquí con más de Opción New York pero ya tenemos la guitarra Como todos los viernes sociales Como todos los viernes sociales aquí estamos en Opción New York y esta amiga mía siempre que me acompaña los viernes y ahora más que engalana este set además de Caroline esta belleza venezolana representante para todo el mundo o sea donde quiera que ella llegue en Milano por ejemplo llegó y se quedó en Italia ya y allá te decía Santaella Santaella que lindo que lindo a ver si te gusta esta canción dedicada a ti dice esta canción es mía de hace mucho pero todavía la sigo cantando y la gente me la sigue pidiendo dice al lado justo al lado vive la que me tiene de aquí se ha volvido son a otra no se ha tratado amor amarrado vuelto a loco ya perra falta señora se acaba ahora la tengo de vecino y por de cara se está viviendo justo al lado al ladito ahí mismito ay wow wow ay wow justo al lado y yo la quiero olvidar pero se ha mudado al lado y yo la quiero olvidar pero se ha mudado al lado con tantos barrios que hay mira lo que me ha pasado la jeva que me derrite viene y se me muda al lado ay yo la quiero olvidar pero se ha mudado al lado y si se portara bien muy poco me habría importado pero ella arma unos bonches ahí mismo en las narices al lado y yo la quiero olvidar pero se ha mudado al lado y yo la quiero olvidar pero se ha mudado al lado cuando recibe al lechero ahí estoy yo levantado yo no quiero verla en bata pero es que me queda al lado qué problema tienes me imagino que la bailaste muchísimo ah claro muchísimo me encanta el merengue que siga amándote amándote que siga amándote ay eso sí en toda la boda claro en toda Venezuela es muy de música tropical de merengue ah sí 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 merengue y salsa merengue y salsa y salsa gozaron muchísimo la gente de la autopista en República Dominicana que se volteó una gandola o mejor dicho una patana una patana un trailer de la cervecería nacional dominicana salió todo el mundo yo pensé que eso había pasado en Venezuela no pero pasó en República Dominicana señores vamos para la misma vamos para lo mismo agarraron el trailer o la gandola o la patana y la y se llevaron y se llevaban las cajas de cerveza hicieron fiesta señores que todavía están bailando esa gente de gratis y a qué precio pero bueno así son las cosas a veces pasan en nuestros países y sobre todo si son cerveza el dominicano siempre tiene una excusa para beber ellos dijeron esto pasó miércoles eso fue el miércoles dijeron es miércoles no importa este fin de semana se bebe hay que aprovechar si hace mucho calor si hace si estamos felices y una buena noticia siempre hay un motivo para celebrar claro que sí qué es lo que más añora de tu país ya que estás residiendo en Colombia bueno muchas cosas no es lo mismo salir de de nuestras costumbres de nuestras calles de nuestra comida aunque afuera hemos podido hacer vida Colombia nos ha abierto las puertas muchísimo hemos también traído llevado nuestras costumbres si uno va también para Miami hay muchísimo venezolano hoy en día estamos regados por el mundo así es así es tenía cinco años que no escuchaba mi acento en Medellín y hoy en día ya tengo como desde diciembre que por todos lados hay un venezolano claro claro celebridad se le da la mano de apoyo ese ha sido el exilio esforzoso y vamos a decirle obligado que han tenido los pueblos eso pasó en Cuba pasó en Rusia pasó en República Dominicana en los años de Trujillo del dictador Trujillo y ha pasado también en Panamá en la época del dictador este hombre caramba que acaba de morir ¿cómo es? el dictador panameño por Dios Noriega y también pasó en Nicaragua en la época de Somoza y ahora está pasando en la época de este hombre que supuestamente estaba bien pero ahora volvió para atrás y entonces ahora estos amigos venezolanos hermanos porque somos alas del mismo pájaro cuando Trujillo estaba en el poder el dictador sátrapa cantidad de dominicanos salieron hacia Venezuela y Rómulo Betancourt nos dio nos abrió las puertas esto mismo está pasando en República Dominicana ahora República Dominicana le abre las puertas a los venezolanos y le dice vamos vengan que aquí hay un país también igual que el de ustedes no de República Dominicana es espectacular yo te voy a decir que extraño yo realmente de Venezuela las playas ah sí mira como estoy en Medellín es montaña no hay playas y voy mucha República Dominicana para poder tener ese solcito y ese sabor caribeño que llevamos nosotros los venezolanos y hay muchos venezolanos en la República Dominicana muchísimos sí muchos allá muchísimos especialmente también en show de televisión claro claro han migrado algunos nosotros los venezolanos tenemos mucha cultura televisiva y ahorita se está desarrollando mucho la parte audiovisual en República Dominicana así que por carencia de trabajo en Venezuela llegan a Dominicana y siguen desempeñando por lo menos su área esta canción sí es venezolana dice a ver ay si nos hubieran visto estábamos allí sentados frente a frente no podía faltarnos la luna y hablábamos de todo eso y todo nos causaba risa como dos tontos y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y te imaginaba así te amo eso es un beso para mi mamá que me está viendo en la romana ahora mismo al lado de mi papá y mi abuela coge ahí eso Franco De Vita la escribió Franco De Vita sí bueno tú no eres de esa época tú eres una época más hacia lo y Lanchester no yo soy proyecto 1 ahí está ah no esa es otra cosa pero proyecto 1 ahí está no hay el tiburón o ilegales o ilegales proyecto 1 fuego no 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 exactamente un saludo a Magic 1 un saludo a Magic 1 donde quiera que esté Magic 1 oh Magic 1 y yo tengo tengo desde 2011 que yo mi primer video musical fue con él yo tengo una amiga que tenía le regalaron uno y se le murió es un chiste bueno el que no sepa quién es Magic 1 estamos hablando de Magic 1 el de proyecto 1 el Mr. Wilson ese mismo amigo mío de verdad sí Sandy Papo también de esa época Sandy Papo no pero ya la más falta Fefita la Grande que le guste y el prodigio no verdad esa era de mi época yo empecé a bailar a aprender a bailar con ellos y Crispy tú bailas con Crispy no vamos a la pausa así es regresamos con más de Opción New York tener un mal crédito debido a un mal manejo de tu vida financiera puede arruinar puede arruinar tus sueños hasta incluso puede arruinar tu vida por eso la reparación de mi crédito yo lo dejo en manos de Credit City en Credit City recibes un servicio personalizado una asesoría efectiva y consejos para tomar sabias decisiones en Credit City son expertos reparando tu crédito personal pero también son expertos estableciendo el crédito de tu negocio llámanos al 1-800-557-4909 prepara tu crédito hoy llamando a Credit City este 2 de diciembre llega el momento más esperado la celebración de los 50 años de la canción por amor los lujosos salones de Marina del Rey en el 1 Marina Drive Bronx, New York sirven de escenario a este histórico evento los 50 años de la canción por amor por amor ha existido en el mundo este 2 de diciembre Rafael Solano y Nini Cáfaro te esperan en el 1 Marina Drive en el Bronx, New York en los salones de Marina del Rey reservaciones 917 930 1049 por amor por amor por amor por amor por amor por amor cuando estoy aquí quiero llevar de todo para los míos de allá pero en el aeropuerto me dicen only 50 pounds entonces aprendí lleno un tanque llamo a Mota Cargo Express y sigo cantando ¡ay Dios mío! no he terminado la gira cuando llaman de Dominicana y me dicen ¡Mayinvito! llegó el tanque y por eso siempre hago los envíos por Mota Cargo Express el Mayinvito vale es bueno no deja caminos real por vereda utiliza nuestro servicio y verá que feliz queda ¡ay Dios mío! y seguimos aquí disfrutando de este tu programa Opción New York y también con los niños que andan por aquí alrededor que estamos celebrando Halloween ya desde temprano dándole los dulces tenemos un evento bien amplio aquí tú vas a bajar también ahorita ¿verdad? ¿hacer qué? a pintarte la carita conmigo ¿a quién? a pintarte la carita conmigo no no píntate tu cara que ya la mía está suficientemente cambiada no está bien ¿qué hay de tus irmána? ¿quieres pintarte la carita? yo sí me pinto la carita deberíamos ir que pinta su cara pero señores tenemos una llamada aquí del concejal de Nueva York y Danis Rodríguez vamos a pasar adelante y Danis Rodríguez bienvenido a Opción New York ¿qué tal? ¿cómo te sientes? gracias muy bien gracias a ustedes y como siempre yo sé que los viernes son más relajados por eso te llevan ahí a sumar ayudar en el entretenimiento que lo ha hecho muy bien tanto en Santo Domingo en el mundo entero y ahora aquí en Nueva York para mí es un honor comunicarme con ustedes y compartirle que este domingo toda la comunidad está invitada a ser parte del reporte de cuenta que yo hago todos los años en esta ocasión lo haremos este domingo a las 2 de la tarde en la escuela George Washington donde estaremos compartiendo todas las cosas que hemos hecho en la comunidad lo que seguiremos haciendo y los planes para el futuro y Dani es Carlos Alfredo Fatule que te habla es decir eso te toca hacerlo todos los años ¿no? y lo vas a hacer ahora en la escuela George Washington de Audubon ¿así es? claro y es importante compartirlo con la audiencia de ustedes tanto en Santo Domingo como aquí en Nueva York en el caso mío no lo hago porque la ley lo manda lo hago porque creo que los políticos que quisiéramos hacer la diferencia hoy tenemos que traer transparencia en cómo se invierten los recursos de los que pagan los impuestos cómo invertimos en educación en los parques en crear trabajo en crear vivienda en esta ocasión lo estoy haciendo la George Washington porque en esa escuela le estamos trayendo una inversión adicional de 60 millones de dólares cosa que lo logramos en la discusión sobre el desarrollo del norte de Manana muy bien excelente ahora podemos hacer algún adelanto aquí en el programa para que la gente sepa ¿cuál ha sido para ti el mayor logro en inversión de tu gestión de este año? la escuela por primera vez en la historia del norte de Manhattan con el liderazgo del superintendente Manny Ramírez con todos los profesores los padres y los estudiantes que no están yendo a la escuela como muchas veces se les había aburrido sino que están yendo a la escuela a buscar conocimiento para convertirse en los ingenieros que van a construir no solamente apartamento de lujo sino para clase trabajadora estudiantes formándose para ser doctores para curarnos a nosotros hoy en el 2018 podemos reportar a nuestra comunidad que el logro más importante que todos hemos logrado y que yo me siento muy satisfecho de ser parte de él trayendo los recursos es llevar a que todas las escuelas del norte de Manhattan en la actualidad están categorizadas como en buen rendimiento excelente excelente ahora cómo te proyectas tú en esta vocación de servicio que has demostrado tener en esta ciudad y has ejecutado tan eficientemente cómo te proyectas qué cargo piensas tú ocupar llegaría a Idani Rodríguez a ser un alcalde de la ciudad de Nueva York o algún otro cargo bueno yo soy de lo que vengo de una familia nacido en un hospital de Moca y creado inicialmente caminando siete kilómetros llegando a la casa alguna vez no había comido un pantalón que se hacía para que me duraran cinco años un lápiz partido por tres para repartir a nuestros hermanos vengo aquí después de ser formado allá en los padres jesuístas en la pastoral juvenil con el obispo Diómede con el obispo Plinio el padre Darío Tavera y otra persona Polinar Ramos en Santiago de la locutora de Santiago tuve la oportunidad de aún siendo pobre materialmente siendo muy rico en los valores de fe y espiritual y cuando vine aquí en el 83 con esos valores seguí mi trabajo y hoy puedo decir que soy parte de esos dominicanos como somos muchos que hemos sido consistentes en trabajar en nuestros países y aquí en Nueva York denunciando la brutalidad policial cuando era necesario en los 80 luchando por mejorar la relación entre la policía y la comunidad denunciando las escuelas sobrepobladas cuando en los 80 le ponían plátanos en las lacas de nuestros maestros y hoy yo puedo decir de que en mis 53 años me siento muy satisfecho de haberle cumplido con mi gente de saber de que yo el puesto que ocupo lo ocupo como si fuera ese miembro de la pastoral juvenil ese miembro del movimiento estudiantil ese maestro de la escuela Gregorio Luperón ahora como concejal si Dios me da la oportunidad estoy explorando con un grupo de personas probablemente en febrero correr para el puerto defensor del pueblo pero lo haría si la comunidad entiende de que nos merecemos como dominicanos como latinos y como neoyorquinos tener un defensor que realmente asuma la lucha por todos los inmigrantes por la educación como su primera prioridad muy bien muchas gracias y danis rodríguez ya tenemos esto en boca del mismo y danis rodríguez nuestro amigo defensor del pueblo y no solamente dominicano aquí latinoamericano todos y también americano ente neoyorquino un hombre que ha demostrado eso gracias y danis por tu tiempo y por esta valiosa información gracias a ustedes y todos están citados para el martes a las 2 de la tarde en la escuela de josh washington para que después nadie diga no son políticos no nos dan las informaciones que tenemos que tener todos están citados después de las misas del domingo en la mañana a las 2 de la tarde a la escuela de josh washington en la 192 y álbum y ahí le daré todas las informaciones que nuestra gente se merece muchas gracias muchísimas gracias así que mi gente ya saben este domingo en la 192 de washington en el alto manhattan vamos a seguir entonces con el desarrollo del programa pero vamos a pasar al amplio de la farándula pero antes de ir al video de la farándula te quiero hacer una pregunta a ti silvana cuenta que opinas tu sobre este caso de mayor y de sosa como venezolana al fin y su esposo entonces esto que no deja ver a su hijo si wow yo creo que no se es una irresponsabilidad de ambos padres estar peleando por ese bebé yo creo que somos responsables desde el día en que decidimos tener un bebé en traerlo a este mundo y simplemente es darle bienestar felicidad de estar bien por su salud y no hacer un show mediático para generar noticias generar contenido y que la farándula esté pendiente de qué pasó con el bebé y que ya no sea tu carrera artística lo principal el motivo principal de la noticia si no sea tu pelea con tu ex o con por un bebé mira no si ellos no suenan se la inventan si ok y eso es un lío porque entonces involucra cosas tan íntimas como la relación familiar como que la gente empieza a estar como primero de parte de ella después de parte de él después de parte de ella entonces no se ve una situación clara exactamente y el único perjudicado va a ser el bebé claro tú te imaginas cuando Tania y yo nos divorciamos el lío que hubiésemos hecho ellos no nos mantuvimos callados porque esas dos niñas no tienen nada que ver en este asunto y mira hoy día Techi Fatula y Carla Fatula dos celebridades y no tienen secuelas y la gente dijo ay pero que bien manejaron el asunto no pero no hay que buscar entonces mezclar las cosas familiar e íntima para la prensa tiene que haber un cierto respeto es la realidad y los niños no se mezclan su espacio se les da yo no me crié con mi padre pero tuve un padrastro y yo con mis hijos dado caso de si yo me llego a separar algún día que Dios no quiera pero yo no le haría eso al padre de mí pero tú me tienes a mí como un padre como un padre como un padre no le haría eso a mis hijos en realidad es su tiempo de pasar con su padre nunca podría hablarle mal de su padre no una mujer hecha y derecha no puede hacer eso y con eso lo digo todo y va a ser su padre toda la vida exactamente eso no va a cambiar o su padre o su madre para que sepan vamos a la farándula vámonos entonces álex bueno el mayinvito llegará a república dominicana con su regreso a casa actual del 28 de noviembre de este año al 23 de enero del 2019 el artista que reside en estados unidos se confesó emocionado por reencontrarse con sus fanáticos de siempre y la nueva generación que le sigue a través de su música y las redes sociales pero nunca lo ha visto en escena después de su actuación el intérprete de mala mía recibió un premio especial de parte de la doctora Ana María Polo cuando el colombiano continuó a recibir el honor la abogada le hizo una trompa en señal de que le diera un beso Maluma no dudó en dárselo causando un gran furor de emoción entre los cientos de testigos dentro del teatro Dobin usuarios de las redes aseguran que a Maluma le dio asco besar a la doctora Polo sí que estuvo desagradable que se limpiara la boca después del beso podría esperar a irse y hacerlo después de verdad que este Maluma es de lo más indecente otros justificaron la reacción de Maluma bajo el argumento en que fue la presentadora la que se pasó de la raya la mexicana Gloria Trevi hizo temblar el escenario al hablar sobre los abusos que viven las mujeres en una intervención de varios minutos la mexicana se refirió a sus días en la cárcel y el daño que le ocasionó su ex productor Sergio Andrade al cual no quiso referirse por su nombre la cantante de pelo suelto mencionó a Harvey Weinstein y la condena contra Bill Cosby para explicar la cantidad de mujeres que son víctimas de agresiones sexuales la nueva Miss Grand Internacional se desmayó momentos en que escuchó que había sido elegida reina de la edición 2018 Clara Rosa representante de Paraguay había advertido que necesitaba un doctor porque sentía que le daría un ataque al corazón debido a la emoción que generaba estar entre las finalistas la joven cayó al suelo y minutos después pudo incorporarse para ser coronada siga disfrutando de Opción New York Opción New York para no ser un tiempo para no ser ¿Nacional? Pues mi gente sí, estamos aquí en conversaciones estamos adictos acá con los dulces ya me convencieron vamos a poner el teléfono en pantalla ¿y cuánto tiempo tenemos? oh, son a las 13.51 ya y tenemos aquí a Juan Miguel que nos ha acompañado cuando acaba de llegar aquí ay no, se me cayó un niño ya ay, con todos los vea el supermercito supermercito un supermercito ahí, dígale up here look there look there there's his grandpa there bye say hi hi oh, look where you can be él está buscando sus dulces sus dulces los dulces los pusimos por allá pero vamos a seguir continuando vamos a pasar con Juan Miguel que tenemos aquí en el estudio vamos a darle la bienvenida señor productor vamos a ver Juan Miguel tenemos que esperar que señor productor pase la cámara Juan Miguel se ha llenado esto de niño sí oh, tenemos otro niño por acá ay, Dios mío hola mira, ese es de la armada mira, qué lindo ¿quién eres? Halo ¿y tú estás vestido o qué? un superhéroe ¿qué superhéroe eres? es un superhéroe dame, ponte así mira, son búscolos oh, mira oh, mira oh, mi Dios de, de, de un juego de un juego no, de un juego se llama Halo Halo ok, go ahead vamos con Juan Miguel que tenemos ahí ya, Juan Miguel en el estudio le cogió la hora acá hoy es un día cargado hoy es un día cargado de muchas emociones y cosas súper interesantes aquí en el estudio tenemos visitantes de todo de todo es de verdad turner he cargado sumamente chulo todo lo que está pasando pero señores haciéndolo rapidito lo que pasó anoche en los nativamericanos fue algo súper interesante y sobre todo en todos los que fueron las emociones encontradas cosas como el beso de Maluma señores o sea con nuestra actora Pola o ese momento tan crítico y sobre todo profundo de una gloria tregua debemos de recargar lo que fue esa película a mí personalmente me marco bastante lo que fue la participación de esta película donde ella dice y no te quedes nunca con eso guardado sea solamente un momento que quise pues traerlo a colación y realmente el destacado de la noche Daddy Yankee de verdad se la votó y en serio que fue un premio sin ningún tipo de desperdicios y en las tecnológicas para la semana que viene tenemos mucha más información ya señores esto es todo por hoy de mi parte y bueno vamos a pasar ahora con nuestros invitados del día de hoy porque el estudio está bastante repleto de cosas interesantes y de criaturas bastante fuertes de un miedo la criatura principal es nuestra invitada de hoy que es Silvana Santaella que ha venido Santaella que ha venido desde Medellín donde vive y reside pero es una venezolana internacional de la moda y ahora del mundo del espectáculo produciendo para XTV gracias Silvana por venir y estar con nosotros no muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta tarde tan linda tan amén y tan agradable y tan llena de terror con estas criaturas así es así que disfrutaste lo que es Halloween en Nueva York ya sabe cómo se siente y todavía falta más porque el día 31 viene en grande así que eso es todo mi gente por el momento así que nos vemos el lunes say everybody with the hand bye 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 at the same time trick or three one two three trick or three bye hasta el lunes hasta el lunes en nueve opción New York los artistas del momento por la televisión opción New York de todo un poco pero de lo mejor Opción New York Que mejor forma de comunicación Opción New York Opción New York